hola qué tal amigos les traigo un juego clásico de la NES podemos ver el Balloon Fight o mejor conocido como pues batalla de globos vamos a ver qué tal es y cómo funciona como ven tenemos este pues dos modos de juego sería lo que es el A y el B es el mismo sería este que se muestra aquí en pantalla el objetivo del juego es pues derrotar a los enemigos sin que te pues truenen los globos porque si te truenan los globos pierdes como ven se puede de dos jugadores lo curioso de los dos jugadores es que pues bueno entre entre ellos también se pueden reventar los globos entonces pues por ahí puede haber algún tipo de riña o algo así un clásico y el otro modo de juego es como ir avanzando y juntando puntos al igual que distancia ahorita vamos a probar los dos para ver cómo funciona como tal el juego no tiene fin al partir del nivel 13 me parece se empiezan a repetir los los niveles solamente que con un poco más de dificultad así que vamos a ver qué tal como ven es un juego bastante simple de entender primero le tienes que reventar el globo y luego aplastar o pisar las burbujas pues también podemos ver nos dan 500 puntos y también podemos ver que si te vas por el lado derecho apareces por el izquierdo los que son de diferente color se supone que tienen un poco más de dificultad uy 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 cálmate 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 confiado cálmate confiado vamos con cuidadito con cuidadito si los dejamos que si los dejamos un tiempo en el suelo como que vuelven a inflar su globo vamos a ver el de abajo ya lo está inflando pueden ver y se transforma en el siguiente color que sería como que el verde también si tardamos mucho las nubes comienzan a arrojar estos rayos los cuales pues ves que te eliminan de un solo toque y solamente tenemos dos vidas ahorita bueno ya perdí por completo una vida los amarillos son los más difíciles esos se mueven más rápido para agarrar las burbujas y la verdad que este juego para hacer de hace 40 años 40 años amigos es bastante pues yo creo que se sigue manteniendo bien ha envejecido bien uy se me fue un globito me parece que son 20 creo que si eran 20 y se me fue uno vamos a intentar llegar al menos al nivel 13 ya que a partir de ahí bueno se empiezan a repetir igual pues poco a poco te vas acostumbrando a los controles la movilidad pues ya ven que en la NES era un poco rara también no es que fuera difícil sino simplemente como que medio lenta uy 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 también si bajabas mucho de repente aparecía ese ese pez vamos a ver que ocurre por aquí vamos a ver que ocurre por aquí bueno ese amarillo anda bastante loco vamos a intentar acabarlo el complicado y ahora el verde no baja ese verde parece que ya se las sábanas listo pensé que cuando reiniciaba te te regresaban el otro globo pero parece que no entonces esto se va a complicar bastante dios mío tu 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 otro bonus se me fueron creo que dos se me fueron creo que dos los dos globitos al menos ya estamos por los 70 mil puntos no está nada mal nivel 7 uy no super combo que me hicieron creo que es mi última vida si hay que dejar subir al amarillo y aquí matamos a los dos combo breaker no te me calientes pancha este gato está agresivo mira ahí se lo comió el pes el pescado uy 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 el rayito me parece que te mata de una no te truena ningún globo ni nada simplemente te mata y quería darle la manilla y se me fue eso se me fue una ya llegamos a los 100.000 puntos no está mal para ser la primera vez que juego desde hace no se cuantos años se complica se complica vienen de agresivos vamos a intentar ir por los verdes es mi última vida no sé cómo mataron las otras dos por lento yo creo y no quería dejar subir a ese amarillo ese amarillo es bien castroso voy por el amarillo ahorita que baje tantito uy 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 ¿a dónde vas chaval? cálmate calmao pues vamos a ver si se lo come el pescado se lo comió se parece un yarados no manches los amarillos ya se va complicando amigos hijo de sus empasúchil ¡Lista! ¡Ah! ¿Cómo se me fue ese? Ahora ya se me fue el de la izquierda. Son como tres, creo. Son veinte en total. Sí, tres. Aquí ya, como ven, se empiezan a repetir niveles. Simplemente salen de otro color todos estos monos. También cada vez más rápido inflan los globos y todas esas cosas. Además, si te acercas mucho al agua, puede salir el pez y comerte a ti. Y se supone que como que ya lo hubiéramos pasado todo. ¡Uy! El amarillo no lo vi. Se complica el amarillo a veces. Vamos rápido por el amarillo. Nice. ¡No, hombre! Casi me matas, pero no sabes que yo soy inmortal. Bueno, llegamos a los doscientos mil casi. La verdad que estoy aguantando ya bastante con esta vida. Porque al principio, pues, me morí bastante fácil. Listo, los veinte. Ah, miren, te dan un bonus. Treinta mil de bonus. Lo gasto bastante bien. Doscientos treinta. Y subiendo. Aguantamos, aguantamos arriba. Ese amarillo ya... Cargó con todo. No sé si después del amarillo hay otro. Creo que no. Nada más es rosa. Verde. Amarillo. Uy, vale. Game already. Como ven, bueno, no hay continuos ni nada por el estilo, amigos. Como ven, aquí dice la fecha. 1984. Actualmente serían 40 años ya. La verdad, yo creo que no ha envejecido nada mal este juego. Antes de finalizar este video, amigos, vamos a probar el otro modo que sería Ballon Trip. Vamos a ver cómo es. Tienes que ir avanzando. No importa si no agarras los globos. Vamos a hacerlo unas dos, tres veces. A ver cuánto llegamos. Arriba pueden ver como que la distancia. 47 es como que lo máximo. Tenemos que ir bajando eso. Ahorita está fácil. Miren, ya vamos en 44. 43. Las burbujas me parece que como que detenían el mapa. Uy, vale. Ese fue de prueba, amigos. Quería agarrar la burbuja. Vamos a probar otra vez. Vamos a intentar unas tres veces a ver hasta dónde llevamos. Ahí dijen en los comentarios, amigos, que otros juegos similares a este les gustaría que trajera. La verdad, este es un clásicaso. Yo lo llego a jugar mucho con mi hermano, el modo normal. Pero bueno, ya saben, clásico de hermanos, andarse ahí peleando. Y pues nosotros nos enfocábamos más a veces en matarnos que el matar a los enemigos. Ya que bueno, este juego pues te da esa oportunidad. Llega al 41 nada más. Un último intento, amigos. Sí, aquí dejaremos este video. Bastante corto, por cierto, pero bueno. Es un juego de hace 40 años. Así que yo creo que te puedes entretener. De aún bastante con él. Intentando llegar por ahí a una buena puntuación en el otro modo o en este también. Intentando llegar lo más lejos posible. Seguimos avanzando. Además, la cancioncita está bastante bien, pegajosa. No está mal. Ahí vamos ya en 37, amigos. Es como que ir esperando y ver por dónde pasas. Pero ahí ya no había por dónde pasar. Bueno, amigos, hasta aquí voy a dejar este video. No olviden dejar su like, comentar, compartir y suscribirse. En la parte de abajo pueden dejar que otro juego bastante retro les gustaría que trajera al canal. Y pues yo creo que en los próximos días estaré grabando otro. Parece que voy a traer a alguno de Street Fighter. El Alpha 3 me parece que me faltaba. Así que bueno, hasta la próxima.